Luego de encontrar varios casos de obesidad en esta localidad y conocer cientos de historias de personas que a pesar de realizar varios métodos no logran su objetivo, se han lanzado el taller práctico vivencial Tu Salud, Tu Peso y Tus Emociones, en el que a través de sanar heridas emocionales se tendrán resultados corporales. Arely Martínez Herrera, psicóloga y organizadora del evento, explicó la serie de situaciones que pueden enfrentar las personas que han pasado por este tipo de situaciones desde el ámbito de la psicología. Generalmente hablamos de que el sobrepeso va a tender a ser una defensa ante el medio, te pones una armadura y es una armadura así, literal, de grasita, entonces vamos a estar viendo por qué nace esa armadura y por qué no te la puedes quitar, porque a lo mejor estás consciente que te la pusiste y ahora cómo le hago para bajar de peso. Número dos, situaciones emocionales de abandonos, situaciones emocionales donde tal vez no me valoro lo suficiente como para cuidarme, como para realmente ejercer esa voluntad de estar saludable, de verme bien, de sentirme bien conmigo, de aceptarme, porque va a tener que ver mucho esa parte y de sentirme guapa, de sentirme bonita, ¿no? Entonces, como te comento, va a ser un taller multidisciplinario, entonces lo vamos a trabajar en la parte psicológica, pues aquí tu servidora y en la parte de nutrición, pues mi compañera, la licenciada nutrióloga Perla Calderón. Y es que la disciplina en la alimentación también es un factor importante, sin que este represente un dolor de cabeza o un sufrimiento para los pacientes, brindando las herramientas necesarias para lograr una sana alimentación y evitar o controlar otros padecimientos que van de la mano con el sobrepeso, haciendo conciencia en las personas de todos los beneficios que se tienen, pero sobre todo, cómo lograr mantenerse, siempre de la mano de los especialistas. Bueno, vamos a tener enfoques diversos, no solo mi quehacer como nutróloga, no solo es ofrecer una hojita, un plan de alimentación, un menú y bueno, darle la bendición al paciente, no, al contrario, es buscar estrategias claras, concretas para que yo, paciente que vivo con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, concrete yo mi objetivo de bajar de peso. Entonces aquí les vamos a ofrecer esas estrategias, tanto emocionales como prácticas en el área de la nutrición, es decir, estrategias de horarios, cuestiones de cómo acelerar el metabolismo, cuestiones concretas básicamente para poder fomentar un metabolismo acelerado, una. Dos, cómo me voy a querer, cómo me voy a cuidar, a partir de qué herramientas voy a usar para poder cuidarme en mi casa, fuera de casa, a lo mejor trabajo, a lo mejor tengo muchos compromisos y qué herramientas voy a utilizar para concretar mi objetivo de pérdida de peso y cuidar mi salud. Entonces hay muchísimas cuestiones en el mercado, hay otros profesionales de la salud que, bueno, agreden, porque bueno, esa es la palabra, agreden el metabolismo de las personas, ofrecen cuestiones rápidas, pero agresivas finalmente para la pérdida de peso. Entonces estamos abogando por cuidarnos desde nuestro interior, que psicológicamente también estemos preparados fuertes para enfrentarnos a un proceso así como diabetes, hipertensión, etcétera, y a partir de ahí buscar las estrategias prácticas que les podemos ofrecer en este taller. Este taller se realizará este 1 de agosto en 16 de septiembre, 602, interior 3, esquina con Callejón de las Flores. El cupo es limitado y va dirigido especialmente a adultos, pues en ese taller se abrirá el corazón de los pacientes para que dejen fluir aquello que les detiene lograr su objetivo de bajar de peso, siendo un curso intenso e intensivo en el que el consultante saldrá con estrategias específicas para su persona, motivación y herramientas para que lleguen a su peso ideal. Las inscripciones son a través del 231-103-5736 o al 231-31-93582, esperando que muchos se den la oportunidad de cambiar su vida. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago. ¡Gracias!